Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz y esto es Central de Informaciones y vamos con toda la información legal, judicial vinculado al caso Odebrecht, Lavallato y sus diferentes aristas que esto trae. Está nuestro compañero Víctor Reyes con toda la información. Víctor, muy buenas tardes. Directo en directo, buenas tardes, Omar. Así es, en estos momentos el juez Richard Concepción Caraguancho está leyendo su resolución acerca del pedido de impedimento de salida del país por tres meses contra el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, recordemos el ex socio de Pedro Pablo Kuczynski, por el caso en su condición de testigo en el caso de la carretera interoceánica sur. Este caso en el que se investigan los presuntos ahorros de Odebrecht a Alejandro Toledo. Por ahora hay que decir que el juez Richard Concepción Caraguancho ha considerado que la declaración de Sepúlveda sí es importante para la averiguación de la verdad en este caso, en el caso de la interoceánica, por lo que por ahora, esto recién en el inicio de la resolución, la balanza se está inclinando hacia que sí se le podría dictar este impedimento de salida del país, pero falta todavía la resolución final del juez Concepción Caraguancho, al menos en esta parte, de uno de los requisitos para que se le dicte este impedimento de salida del país, es que el testimonio de Sepúlveda sea importante para la averiguación de la verdad, y en ese caso el juez Richard Concepción Caraguancho sí ha considerado que lo es. Escuchemos por unos momentos la resolución del juez Concepción Caraguancho. Y aquí se hizo referencia a que el 23 de junio del 2005 se publica la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, suscrita por Alejandro Toledo Manrique y Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros, día en el cual se efectuó el otorgamiento de la Buena Pro del concurso Proyectos Integrales Tramos 2 y 3, norma que se emitió como estímulo. Y se cita el artículo 55, que era la regla de prudencia y registro de pasivos. Y aquí viene lo relevante. En fecha 19 de julio del 2005, se emitió el decreto de urgencia 016-2005, suscrita por Alejandro Toledo, presidente constitucional de la República, Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros, y Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía y Finanzas, a través del cual se modificó el artículo 55 de la Ley 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, estableciendo que el flujo anual de los compromisos financieros firmes y contingentes a cargo del Gobierno Nacional derivados de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones, en ningún caso podría o podrá acceder de 0.5% del Producto Bruto Interno. Esa es la lectura de la resolución del juez Comptezo Engroguancho sobre el pedido de impedimento de salida del país contra Gerardo Sepúlveda. Este decreto se emite luego, se hace referencia a un decreto de urgencia en la cual se consideraba que el Perú tenía un alto nivel de endeudamiento y existía un tope en la Ley General de Endeudamiento para determinados tipos de proyectos. En el fondo, de acuerdo a la imputación, esta medida permitió que el Estado pueda comprometer mayores sumas de dinero para los pagos a favor del consorcio conformado por Odebeg y asociados. Quiero poner de relieve el hecho de que una de las personas que interviene es Pedro Pablo Kuczynski. El segundo dato o el segundo hecho que se refiere, se refiere a la emisión de los decretos de urgencia 008-2005 y 011-2005. Se señala que también para concretizar... Bueno, ahí estaba dando lectura de su sentencia el juez Richard Concepción Carguancho tras el pedido que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez para impedir la salida del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien fuera socio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Una situación bastante, digamos, anómala, inusual, porque Gerardo Sepúlveda había llegado al Perú, digamos, para colaborar en calidad de testigo. Sin embargo, aprovechando que se encontraba en el Perú, lo que hizo el fiscal José Domingo Pérez es pedir su impedimento de salida. Hay que recordar, y esto me parece importante y clave, que ya el fiscal Pérez había solicitado prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, nada menos que por 36 meses. Pero el juez, entiendo Chávez Tamarí, si no me equivoco, le había denegado esta solicitud de prisión preventiva, pero le había puesto comparecencia con restricciones y él tenía que venir, Gerardo Sepúlveda, cada vez que la fiscalía lo solicite. Y justamente se encontraba en Perú porque la fiscalía solicitó que venga como testigo, pero para el caso Interoceánica Sur. Sin embargo, aprovechando que estaba como testigo, Domingo Pérez le pide el impedimento de salida, pese a apuesta que Gerardo Sepúlveda no reside en nuestro país. ¿Cómo es tomado esto? Vamos a ver qué es lo que termina definiendo finalmente el juez Richard Concepción Carguancho. Y ahí nos va a informar nuestro compañero Víctor Reyes. Gracias, Vega. Muchas gracias por la entrevista. Nos tenemos que ir rápidamente con nuestro compañero Víctor Reyes. Víctor, te escuchamos. Atendiendo a que... Directo en directo, buenas tardes, Omar. El juez Richard Concepción Carguancho ha dictado dos meses de impedimento de salida del país contra Gerardo Sepúlveda, el empresario chileno ex socio de PPK, con el objetivo de asegurar su testimonio en el caso de la Interoceánica. Esta ha sido la medida que ha tomado el juez Concepción Carguancho en respuesta a un pedido hecho por el fiscal José Domingo Pérez, quien tiene en cargo esta investigación del caso de la Interoceánica. que se investigan por los presuntos sobornos de Odebech, Alejandro Toledo. Gerardo Sepúlveda está presente en la sala. ¿Reitero la información? Sí, bueno, es para la múltipla forma de RP Noticias. El juez Richard Concepción Carguancho ha dictado dos meses de impedimento de salida del país contra Gerardo Sepúlveda, el empresario chileno, quien en estos momentos declara ante el juez. Al pasar su control de la identidad, escuchemos lo que dice Sepúlveda. Aquiles Sepúlveda Gutiérrez, Margarita Quesada Morales. Muy bien, ¿puede dar su domicilio en Chile? El Robledal 13212, Mirador de San Damián, Las Condes. Muy bien, esto es tan solo para el llenado de las formalidades. Muy bien, esta es la decisión que ha dictado este despacho, notificamos. Fiscalía. Señor juez, formulo recursos de apelación en relación solamente al plazo, mismo que será fundamentado en el plazo de ley. Defensa, ¿quién? Señor registrado, nosotros presentamos recursos de apelación, tanto en el, bueno, fundamentalmente porque nuestra pretensión era que se declare infundado, y dado que esto puede entrar dentro de los parámetros del artículo 405, 1B o 2, le diría si estoy, pues si usted autoriza la oralización del recurso de apelación en este mismo acto. Por escrito, doctor. Por escrito, le voy a dar la facilidad, más bien que lo formule cuanto antes y lo voy a proveer cuando... Por escrito, señor magistrado, desde que reciba la resolución o desde la audiencia del día de hoy. Desde el día de hoy, doctor. Ok, ¿me puede facilitar entonces el audio? Ya, entonces se está impugnando, entonces para dejar en claro... Sí, estoy presentando la apelación, por supuesto. ...por interpuesto de recursos de apelación, y se le concede el plazo de ley para que lo fundamente. Sí, muy bien. Son las 2 y 39, se levanta la presentación. Culmina la audiencia, el juez Richard Conceso Garguancho ha dictado dos meses de impedimento de salida del país para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, ex socio de Pedro Pablo Kuczynski, para asegurar su testimonio en el caso de la carretera interoceánica. La Fiscalía había pedido tres meses, y por eso el fiscal representante del equipo Lavallato ha apelado a esta decisión, mientras que la defensa de Gerardo Sepúlveda, el empresario chileno, ellos están apelando para que se deroe este impedimento de salida. Gerardo Sepúlveda está presente en estos momentos en la sala, acompañado por sus abogados, y bueno, vamos a tratar de recoger declaraciones posteriores de él y de la Fiscalía. Esa es la información a esta hora desde la Sala Penal Nacional, directo en directo, RPP Noticias. Bueno, muchas gracias, Víctor, por esta información en la sala del juez Richard Concepción Garguancho. Entonces, ustedes lo han escuchado, finalmente el juez le dio dos meses de impedimento de salida al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien fuera socio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que en este momento se encuentra con una prisión domiciliaria. ¿Cómo así le da el impedimento de salida? Bueno, Gerardo Sepúlveda había llegado al país para rendir su testimonio en el caso Interoceánica Sur, caso por el que se le investiga al expresidente Alejandro Toledo, el pago de coimas al expresidente Alejandro Toledo. Entonces, la Fiscalía llama a Gerardo Sepúlveda como socio de PPK, que en ese momento era presidente del Consejo de Ministros, para que cuente, imagino, lo que sabía sobre el caso. Pero, ojo, no tiene nada que ver con la investigación que se le sigue a Gerardo Sepúlveda por el tema de Westfield Capital y First Capital, las empresitas que tenía con Pedro Pablo Kuczynski. Porque hay que recordar que sobre esto es que José Domingo Pérez le pide tres años, 36 meses de presión preventiva al empresario chileno. Pero el juez, fecha de Tamariz, si no me equivoco, le había dicho que no, que no era innecesario y le dio comparecencia restringida. Él vuelve a Chile y le dice, pero cada vez que la Fiscalía lo llame, señor Sepúlveda, usted no va a tener que venir. Y es por eso que él vuelve de Chile a rendir su testimonio por el caso de interrupción de Casur. Pero en ese lapso, y aprovechando el pánico, como se diría el fiscal José Domingo Pérez, aprovecha y pide su pedimento de salida. Y Richard Concepción Caruancho dice, no tres, sino dos meses. Gerardo Sepúlveda. No soy parte y resulta que me tengo que quedar 60 días para poder cumplir una diligencia nueva. Yo le he dicho al fiscal hoy día que estoy a su disposición cuando él lo necesite. Todos tenemos familia, todos tenemos obligaciones, todos tenemos que seguir con nuestras vías. Desafortunadamente yo voy a tener que seguir con la mía por algunos días dentro de Perú. Yo le propongo lo siguiente. ¿Quién puede decir que puedo dejar con mi abogado porque yo realmente he tenido mucho, mucho interés en el día? ¿Usted me ha venido voluntariamente? Totalmente, totalmente. ¿Quién se va a quedar? Gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones del empresario chileno Gerardo Sepúlveda. Nuestro compañero Víctor Reyes estaba que lo seguía. Él ha declarado muy brevemente. Vamos a ver qué es lo que dice, lo que hemos podido escuchar. Él dice que le tocó, pues le tocó vivir algunos días en Perú tras este impedimento de salida de dos meses que ha dado el juez Richard Concepción Carguancho. José Domingo Pérez, el fiscal, pedía tres meses. El juez le ha dado dos meses. Igual, la defensa de Gerardo Sepúlveda va a apelar esta decisión. Vamos a ver cómo termina estando este proceso. Nos vamos a una pausa. Venimos con más.